El canal de la capital Social y político Pulso Sur presenta Hola, muy buenas noches Bienvenidos a una charla contigo Hoy me acompaña Julio Muñoz Que está conmigo hoy para tener una charla con ustedes Y pues estoy muy contenta Pues de que esté conmigo hoy Para poder platicar y charlar un poquito Sobre pues un tema que Pues a pesar de que han pasado algunas Semanitas, ¿no? Este aspecto psicológico, ¿no Julio? Ay, perdón, perdón Que nos afecta al inicio De clases y lo que Influye en los niños, ¿no? Cuando Cambian de escuela Sí, es un tema bastante, muchos creen que no es importante Y que no les afecta a los niños Porque dicen, ah, son niños, se adaptan rápido Un cambio, pero realmente El hacerle un cambio brusco A un niño, sí, llega a tener Ciertas afectaciones en todos los ámbitos Sí, y fíjate que sobre todo cuando Ya están acostumbrados a una escuela Por mucho tiempo, ¿no? Ya llevan tres años en la misma escuela Y de repente Exacto Te muevo de la escuela Porque pues por algo, ¿no? Por algo, X razón de adultos Claro Que por lo general es por razones Este, por situaciones de adultos Que nos hacen una mudanza De instituto a instituto educativo Y es donde viene así como un choque De volver a empezar para los niños Sí, y fíjate que algo muy importante Y muchas mamitas lo habrán vivido, ¿no? También, aparte de cómo ayudarlo Para que en este inicio de clases En su nueva escuela Pues tampoco se vea afectado, ¿no? El hecho de entrar Y cómo me va a afectar Y cómo la maestra lo va a recibir O cómo los niños O este miedo que los papás también tienen Pues al momento de la De la inicio de clases Así es, es un miedo Y créanme que el miedo que tienen los papás No es el mismo que tienen los niños Porque ellos son los que van a enfrentar Un nuevo salón Nuevas personas Con las que se tienen que integrar Y aprender Cómo se mueve este sistema, ¿no? Porque al final de cuentas Cuando un salón O un grupo de niños Ya se compactó Y viene uno nuevo Integrarlo Y el integrarse a ese sistema Pues sí Les cuesta un poco más Este, a ellos Claro Claro que aquí tienen que ver mucho Las herramientas Que los papás Vayan a utilizar Para que su hijo O hija Se integra a este tipo De cambios En su vida Wow, es que sí Bueno, la verdad es que Nos toca ver a muchos niñitos ¿No? En su primer día Que cambiaron de escuela O no solo El cambio de escuela ¿No, Julio? También el cambio de año El cambio de ciclo De la primaria O del preescolar A la primaria De la primaria A la secundaria Que son cambios Pues ya bastante fuertes Porque no solo cambios De amigos Sino que de institución Así es Y uno de los cambios Más grandes Y los niños más afectados Son los de preescolar Que dejan de ser De jugar Todo su periodo escolar O sea, toda su rutina De un día De estar jugando Para ellos Las tareas que hacen Son juegos Ahora decirle Ahora esto es tarea ¿No? Ahora en primer año Ahora esto es tarea Las responsabilidades cambian También Exacto Ahora ya viene La parte de responsabilidad Y cómo él va a enfrentar O va a aceptar Esa parte Sí, la verdad Y luego Todo es como que Como desarrollo ¿No? El hecho de cuando entran El primero de kinder Las mamás Soltar a los hijos ¿No? También es otro De los procesos Muy difíciles que hay Claro, claro Pues es la Vemos ese proceso El primer día de clases ¿No? Que los dos están llorando En algunos casos ¿No? Hay unos que Ni en cuenta Es más Dejan a la mamá En la puerta Y entran corriendo Gracias mamá Y se van Y se van ¿No? ¿Por qué? Porque Habla de un desarrollo Una adaptación más rápida O una Enfrentar una situación Este De cambio rápido Donde sabe Que se va a enfrentar Nuevos retos Pero no lo ve Pero no lo ve como reto Sino como Algo que en su vida Le está Le está aportando Cosas buenas ¿No? Un niño Que es chispa Enseguida se adapta A cualquier sistema ¿Y qué pasa Cuando un niño No es chispa Julio? O sea ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se manifiestan Estas cuestiones psicológicas Cuando el niño Pues de plano Dices No es tan chispa Y Ay mamá No me quiero separar De ti ¿No? Claro Ahí viene mucha La parte de Bien lo mencionas ¿No? Mamá no me quiero separar A ti porque hablamos De que hay una Una figura Que le ayuda A solucionar Muchas cosas En su vida Que no le ha dado Las herramientas Suficientes Para decir O solucionar Situaciones En las que se pueda Afrontar Estando solos Por lo general Cuando un niño Llora mucho A su mamá O que quiere estar Con su mamá O que necesita De su mamá Porque la mamá Le ha solucionado Muchas actividades Ya sea la mamá La abuela La tía O la gente Más cercana A él Va a requerir De que alguien Le haga las cosas O le ayude A hacer las cosas ¿Por qué? Porque no tiene Esas herramientas De solución Claro Y luego las maestras También El factor muy importante Para el inicio de clases ¿No? Sobre todo por los pequeñines Claro Y luego en la primaria Que ahí viene Otro cambio muy difícil Estaba leyendo El otro día De las maestras Que ayudan del kinder ¿No? A prepararlos Para la primaria Sobre una maestra Como tip ¿No? Para las maestras Este Que preparó A los alumnos Presentándoles A las maestras De primaria Y convirtiéndolos En detectives De la primaria Para que vean Cómo era la primaria Llevándolos ¿No? Y eso fue muy interesante Para mí Digo Bueno ¿A quién se le ocurre? Claro Es una muy buena técnica De que el niño se vaya Lo vea como un juego Pero cuando él Se integre a ese sistema Ya vea que Que ese juego Que empezó en un momento De manera chusca Ahora es parte de su vida Claro Porque va a querer estar En la primaria Porque ya vi lo que hacen Cómo están Si juegan Recesos ¿No? Sí Eso es muy muy Es una muy buena técnica Para integrar De preescolar A primaria A un niño Para que ellos lo observen ¿No? Y les dé ganas De ir De estar En ese En ese ambiente escolar ¿No? De saber De que van a dejar Una etapa Pero van a pasar A una Donde va a crecer Va a conocer Nuevas personitas Donde va a estar Integrándose De una forma diferente Y es que Las consecuencias Psicológicas Como mencionábamos Pues sí Es bastante miedo Y de repente Les viene una pequeña ansiedad ¿No? También Esta cuestión de Si no me adapto Con los niños Nuevos Y yo creo que Es más difícil ¿No? Bueno no sé A mi parecer Cuando pasas A la secundaria Cuando ya eres Más responsable Porque ya dejas Ahora sí Con una responsabilidad Pues que es Leve Se podría decir Para pasar a una etapa Pues ya Soy adolescente O una empresa También la rebeldía Exacto La secundaria Es una de las etapas Si no Más importante Si es una de las etapas Donde más cambios Hay en los En los chavos En los adolescentes ¿No? Porque están Cambiando su cuerpo Está cambiando la mentalidad Está cambiando Las responsabilidades Está cambiando La forma de estudio Ya no es lo mismo Que la primaria Obviamente Ahora lleva más materias Ahora llevan más responsabilidades Más tareas Las tareas ya no son igual Que de Es mucho lápiz Ahora Obviamente Con la actualidad Es mucho digital Empezar A hacer trabajos Más este Más elaborados Más profesionales Por así decirlo Para prepararlos A la etapa que sigue Que sería la prepa ¿No? No y es que la verdad Mi respeto para todas las mamitas ¿No? Que sufren Pues estos cambios difíciles Porque Pues no es fácil Dejar a un niño En una nueva escuela Y más cuando tenemos Un apego bastante grande Con las mamitas Y que de repente Bueno, tengo que dejarlo En el kinder Ahora en la primaria Luego en la secundaria Y pues bueno Lo demás ya es otra cosa Claro, claro, claro Al igual que el niño La mamá sufre Ese tipo de cambios ¿No? Esa ansiedad De cómo le estará yendo A mi hijo o hija Cómo estará Cómo se estará adaptando Será que tiene amigos Será que no tiene amigos ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo será el maestro? Pero también es la importancia ¿No? De darles esa libertad A mí me ha tocado pasar Por las primarias Y ver a las mamitas ¿No? En la reja En la reja Eso también sería Así como un tema Para hablar ¿No? Claro, la dependencia De la madre al hijo Y el hijo a los padres O los volvemos muy tiranos O los volvemos muy dependientes Así es O simplemente los dejamos O simplemente los dejamos A la deriva ¿No? Sí Deberían de estar En un punto medio Ni tan daño Ni muy muy Pero sí hay muchos casos ¿No? Claro Claro, claro Claro, claro Bueno O los niños en la escuela ¿No? Ya se adaptaron ¿Y ahora qué sigue? Exacto Cuando un niño ya se adaptó Ya vio cómo es la escuela Una de dos Sigue en ese nivel de Estoy bien Estoy bien O llega al punto de decir Ya estoy aburrido Ahora que sí ¿No? Porque hay Ahora se da mucho Ahorita en la actualidad Se da mucho Porque los niños Tienen una mentalidad Muy rápida La verdad va más rápida Que la de Su mentalidad va más rápida Que la de nosotros Sí, cierto Y todo por las aperturas Que tienen ellos Del acceso al internet De las nuevas tecnologías Y miren De verdad que me ha tocado Me he topado con ellos Que me llevan al baile ¿No? Porque me llevan De corbata Por esa parte ¿No? Empiezan a hablar Te responden así Sí Y una respuesta No, espérame Aguántame Déjame Primero de este Yo la dijeron Y ya luego te la explico ¿No? Y ellos nos empiezan A explicar ciertas situaciones Que ya están Ya vieron Que oye pero en internet Apareció esto Es que yo juego esto Y esto Y usted ya lo jugó Cuando te dicen así Un juego de Por línea Ah no ¿Y de qué trata? Mire pues se trata De hacer un Sí, cierto Y tú Te quedas así Ah ok Y ahora Él te está enseñando Una parte que tú Jugabas Con tu Tu Nintendo Así Todo De la edad de piedra Por así decirlo Pero ya ellos Ya es otro Otro rollo totalmente La verdad es que Cuesta mucho Mucho trabajo Y hay niños que Así como decíamos Nos adaptan muy rápido Hay otros que les cuesta Mucho trabajo Mucho Puede pasar dos semanas Puede pasar un mes Y todavía no existe Esa adaptación Y lo podemos notar ¿No? Porque Sí Los niños Se les nota muy rápido Cuando no hay una adaptación Totalmente Ya no quieren ni a la escuela Eso es uno Es un factor ¿Qué más podría haber Cuando no quieren los niños? Los niños Eso es un factor muy importante Cuando no quieren ir a la escuela O muestran signos de que se sienten mal Antes de ir a la escuela O que les duele mucho el estómago O que tienen ganas de vomitar Tienen mucha ansiedad Antes de irse a la escuela Cuando salen de la escuela Por ejemplo Ya se sienten bien ¿No? Ya están Todo se mejoró Y todo Pero volvemos al día siguiente En la mañana Volver al proceso De sentirse mal De no querer ir a la escuela Entonces Esos son pequeñas Detalles Situaciones Que podemos ir identificando Que nuestro hijo Está pasando Una situación O está Teniendo alguna Situación en la escuela En la cual No se está adaptando De una manera incorrecta O está pasando algo Por allá Y es que también las caritas ¿No? De los niños Se les nota mucho Cuando no hay una adaptación En cuestiones escolares O no se sienten a gusto En la escuela O que algo está pasando Y esos son signos Que tenemos que tomar en cuenta Muchas veces Como mencionabas al principio ¿No? Son niños No pasa nada Los podemos dejar Y pues que hagan su Sí Ahí que se desarrollen Pero hay que tomar en cuenta Cuando ya hay unas afectaciones Bastante graves Claro, claro Ahí vamos a ver Cómo va avanzando Desde cuando pasa De preescolar a primaria Tenemos que ser padres Responsables En el aspecto De verificar Cómo va mejorando Su letra Cómo va mejorando Sus trabajos Qué tan limpios son Ahí vamos a ver Factores de nuestro hijo Y ponemos atención Muchas cosas En el primer año De primaria De la primaria Es el más importante Porque ahí tienen que Ellos es donde empiezan La responsabilidad De las tareas Tienen que empezar A aprender a leer ¿No? Son tareas ya más elaboradas Que en el kinder No las tenían ¿No? Entonces para ellos Brincar de una etapa A otra Es así como un choque Los primeros Primeras semanas son No quieren ir Se vuelven agresivos Se vuelven este O muy agresivos O muy pasivos Muy este Muy sumisos Tienen mucho sueño No quieren hacer actividades O quieren estar encerrados O quieren salir O no quieren ir O sea son así De extremo Un torbellino Completamente Sí, sí, sí Entonces son detallitos Que tenemos que como padres Tener en cuenta Y estar observando A nuestros hijos ¿No? Cómo van evolucionando Las primeras semanas Siempre son las Las más difíciles Cuando un niño Adolescente O alguien que ya va a pasar Una etapa nueva Las primeras semanas Nos van a dar indicios De cómo va adaptándose Si las primeras semanas Sigue con el No brinca de las primeras semanas Y sigue durante el transcurso Del periodo escolar Sigue con las mismas actitudes Quiere decir que algo está pasando Igual las calificaciones bajas Durante un periodo prolongado Nos habla de que algo está pasando ¿Qué estamos haciendo nosotros Como padres Y ellos como hijos? ¿Qué está sucediendo? Sí, y luego Pues también los papás No sabemos ni cómo ayudar ¿No? Claro Al hijo Dices, bueno, ¿y qué hago? Si yo veo y detecto Que mi hijo Pues está pasando por esto Y todavía no hay adaptabilidad Y cada vez que va a la escuela Pues llora O simplemente Pues se rehúsa Pues entrar Pues sí, hay técnicas ¿No? O sea, como que soluciones para esto Claro, una de las primeras La primera técnica Que debe usar un padre Es acercarse al docente Al final de cuentas Que es el primero Que está en contacto Con su hijo En ese ambiente Claro Que él es el que está Viendo esas señales Que pueda tener el niño Que no se está dando Si le está Le está dando mucho trabajo Hacer las tareas O a entender algo O algún tipo de situación Que esté viviendo El primer factor El primer La persona con la que deben Dirigirse Es con su docente Es muy importante Claro Esa comunicación ¿No? Que muchas veces se pierde Mayormente entre nuestro ritmo De vida Nuestros horarios Los horarios de los hijos Claro Pues choca mucho Y solo los dejamos En entrada Con el que lo recibe Y venga Y ya olvidamos Estar con los maestros Sí, son situaciones Son situaciones que en la actualidad Igual se da mucho Porque vivimos en una situación Donde tenemos que ir A prisa A prisa Mientras la ciudad Va creciendo La vida va yendo Más a prisa Más a prisa Entonces ya queremos Que los niños crezcan solos Para que nosotros Podamos solventar La parte económica La parte de la casa La parte de la familia O sea, toda esa parte Y olvidamos que están chiquitos Exacto O sea, pueden ser ya Muy independientes Pero aún siguen siendo chiquititos Exacto Ellos todavía requieren De la atención De nosotros como padres Porque nuestra responsabilidad No termina hasta que ellos Ya dicen ¿Saben qué? Ya no quiero O sea, que cuando ya están adultos Y deciden irse de casa Claro Ya sería como la etapa De la secundaria de la prepa Que ya no quieren Que el papá se involucre En nada de la escolar Pero de todos modos Todavía sigan involucrándose Pregúntenles Aunque ellos no les quieran Van a ver que algún día Les van a decir Gracias por haberse involucrado Aunque no quisieran ¿No? ¿Por qué? Porque los adolescentes Hablando de la parte De la secundaria Y la preparatoria Ellos lo que buscan Es que los Estén atentos de ellos De una manera indirecta Y una forma indirecta Es esa ¿No? Aunque ellos digan No, quiero que me pregunten No, quiero que me acompañen Tú solamente acompáñalo Aunque no quieran ¿No? Él, esa personita Va a agradecértelo Más adelante Eso es cierto La verdad es que Los adolescentes Ya no quieren Que el papá Bueno, los amigos Los vean con los papás Exacto Pero sí, como algo Muy importante es esto Que aún así Tienes que acompañarlos Claro Entonces es un proceso Sí, porque ahí es donde Es que yo siempre estaba solo Los adolescentes Llegan con una etapa adulta Es que yo siempre estuve solo Yo me iba a inscribir solo Mi papá y mi mamá Nunca estuvieron O sea ¿Por qué? Porque como adultos Creemos que ya nuestros hijos Ya en esa etapa Ya son independientes ¿No? Y ya pueden de inscribirse Irse solos Hacer sus cosas solos Pero realmente Ellos a veces Requieren todavía De la ayuda Si no de la ayuda De decir Ven, te inscribo Si no Una orientación bien Y vas a hacer esto Puedes hacerlo así Claro Yo te acompaño Que tú lo hagas solo Exacto Que nomás te voy a observar Solamente O qué necesitas O sea Esa parte de apoyo Hacia los adolescentes Es importante No estarlos No estarlos chicoteando Como dirían ¿No? Sino Estarlos acompañando De una manera pasiva Sin estar confrontándolos Porque igual Hay que entender Como dice Es una etapa de chocolate Todo Nada les gusta Y nada des late ¿No? Wow Es que Hablar de este tema También habla Pues muchas mamitas ¿No? Leías un mensajito De Zoe Rodríguez Y dices Es muy difícil Para las mamitas Cuando dejas a los niños En los primeros años escolares Sí Y a veces ellas pasan Por un proceso difícil Igual que ¿Qué se puede hacer ¿No? Por las mamás Claro Que hacen con las mamitas Que pasan con este proceso Del apego a mi hijo ¿No? Lo difícil Bueno Aquí una parte importante Es entender que Pues ellos están Están adaptándose Igual que Que ustedes Como mamás ¿No? Claro Ahora a ti te toca Adaptarte a la parte De decir Que ya no está Más ya El tiempo que vas a pasar Con tu bebé Tu hijo Tu niño Es menos ¿No? Pero porque él Se está formando De una forma profesional Ahora tú vas a tener Más tiempo Para dedicarte A ti Hacer otro tipo De actividades Hacer otras Otras cosas Que no podías hacer Cuando estaba él ¿No? Sí Es un Ese rompimiento ¿No? De que Ahora me toca a mí Es la parte Más difícil Para todas las mamitas Sí Porque son tan acostumbradas A hacer todo Por los hijos Exacto Que se olvidan Que pues es una mamá Y es una personita Y es una mujer Claro Y pues que requiere hacer Pues todas sus cosas Claro Ahorita Los puntos Rescatar Una vez que tú Empiezas la etapa Donde tu hijo Ya tiene más tiempo Pasa más tiempo Fuera de casa En este caso En la escuela Y ahora te queda más tiempo Como persona Ahora me voy a rescatar A mí ¿No? Como mamá O papá En esos casos Que los papás Que también cuidan A sus hijos ¿No? Ahora me va a tiempo De no sé Ir al mercado De ir a hacer ejercicio O sea Utilizar ese tiempo De una forma productiva Hacia ellos ¿No? ¿Para qué? Para que cuando regrese El niño Ya tengan energía Se hayan despejado De esa tensión Que también Nos llegan a crear Tener hijos La verdad Porque sí es pesado Tener hijos Pues es que Es una tarea Constante De todos los días Claro Y es 24-7 Durante 30 Ahora sí 24-7 Durante 30 40 50 años Hasta que Ya no sé No puedo decirte Hijo Adiós Tú solito Te vas a la escuela Y no te llevo ¿No? Claro Claro Ahora sí que es Un trabajo fuerte Es muy importante De nuestros hijos En todas las etapas Que con las que se puedan Enfrontar Vamos a hablar un poquito Sobre las consecuencias Que puede causar Este Un cambio En un niño ¿No? Te voy a hablar De un caso Que yo Que tengo Ok Julio Es un niño Es un niño De 11 años Que la mamá No lo había notado ¿No? Ella notaba Que su hijo Estaba más Este Como Chico palado Más triste ¿Qué sucede? Que el niño Cuando estaba En el kinder Él tuvo todo su kinder En una escuela privada Ok Ok ¿No? Entonces él creció Con su grupo Su grupo lo quería Su grupo Era estrella Era estrella ¿No? Lo difícil que es Cuando estás En una escuela Entonces En la escuela Era privada Luego la mamá Decide meterlo En una escuela Pública Donde el grupo Es más grande Mucho Más gente Hay más gente Ya no hay la atención ¿No? En la escuela privada Eran 15 16 niños Ahora en la pública Son 30 40 niños La atención Es diferente Es un sistema Totalmente diferente Él no creció Con eso ¿No? Entonces ahí vemos La diferencia En la cual Le puede La afectación Que hay Es que la autoestima Del infante En este caso Baja Baja Porque ya no está A la par Del sistema En el que se está Integrando Que es totalmente Diferente Al que estaba Acostumbrado Entonces ahí es donde Como padres Tenemos que Valorar O verificar Muy bien Cómo nuestro hijo Se está adaptando Un sistema Diferente ¿No? De un sistema Privado A un sistema Público ¿No? Claro Porque no creemos Que eso es importante Pero Es bastante Bastante importante Porque los niños Es cierto Que no nos dicen Estoy triste O sea Me molesta La nueva escuela Claro Ellos ¿Cómo lo podemos notar? Lo vamos a notar En sus actitudes Bien Dicen No quiero ir a la escuela O si van Sin ganas O están Y no tienen amigos Se aíslan A comer solos O están Con un cierto grupo De amigos Y cambian A cada rato No pueden hacer Amistades sólidas ¿Por qué? Porque como no crecen En el mismo sistema Entonces ellos No crecen Con las mismas herramientas Que le daban En el grupo anterior Entonces es donde La adaptación De un niño Que cambia De un sistema A otro Viene a ser Un cambio Bastante drástico Si Si les afecta Claro que si les afecta Porque durante El transcurso De por ejemplo De kinder A primaria De una escuela Privada A una escuela Pública Es este Completamente diferente El sistema De trato El sistema Educativo Entonces su adaptación De él es más Más lento Puede ser más rápida Dependiendo de cómo En todo el preescolar Le hayamos dado Las herramientas De los cambios A nuestros hijos Ahí es donde viene Esa parte De como padres ¿Cómo vamos a decir Que hay cambios Que pueden haber Cosas que no podemos Controlar Hay cosas que Con las que se van a enfrentar Estando solos ¿Cómo le estamos dando Esa herramienta A nuestros hijos Si en estas etapas ¿No? En esas diferentes etapas Y de la primaria Son seis años Hay niños que Que cambian En tercero En tercero Cuarto Los primeros años Son los primeros años Son los más importantes Del primero a tercer año ¿Por qué? Porque en esas etapas Todavía están en desarrollo De aprendizaje ¿No? Ya están en cuarto Quinto y sexto Ya nomás es reforzamiento De lo que ya tuvieron En los primeros tres años Pero si nosotros Hacemos un cambio De primero a segundo En otra escuela Y luego otra escuela Por cuestiones Adversas Sí, muchas Es por trabajo Porque se cambian de casa Y ya queda una escuela Más cerca O sea La economía La economía Exacto Son diferentes factores Entonces nuestra labor Va a ser Ver, verificar Y acompañar a nuestros hijos En esa situación Ver qué es lo que le está faltando O de qué está careciendo O de qué está sobrado Nuestro hijo ¿No? Para reforzar esas partes Como a papás Esa es la parte Que nos corresponde Verificar ¿Por qué? Porque más adelante Ellos sí se sienten Sí llegan Un poco Podríamos decirle Como de depresión ¿No? Porque ellos Son faltos De hacer actividades Y es que En escuelas públicas Pues están Las asistentes ¿No? Que son mucho Más especializados Para los niños O sea Yo te apoyo Están las maestras Y pues en la escuela pública Solo está La maestra ¿No? La principal Y pues es la que guía Todo Ya no hay ese Sistema personalizado Lo que provoca Es ansiedad De los niños Sí, sí, sí Porque pues nadie Me está ayudando Este Y es una desventaja Y ventaja ¿No? También Sí, sí, sí Esta cuestión De los cambios Porque pues bueno Tienes que aprender A adaptarte Pero También La costumbre De que te apoyen ¿No? En todo el tiempo Claro, claro Sí, ese es Es uno de los factores Muy importantes ¿No? Que la tensión La tensión Que tuvieron en un sistema Privado O un sistema público Pues es totalmente diferente A la ansiedad Los niños Este La ansiedad En ellos se les ve Mucho en Las uñas Las uñas Sí Las uñas En comer El comer O el preguntar mucho En el preguntar Las manos Las mueven demasiado Cuando son ansiosos Sí, son muy expresivos Están, tan, tan Moviendo mucho las manos O No hacen ningún tipo De expresión O utilizan mucho Este Anemanes Son O sea, son factores De muy extremos A lo que nos referimos Son extremos Que son características Que se notan Se notan en los niños Que están sufriendo De algún tipo de ansiedad Y no puede ser Y puede ser Por diferentes factores ¿No? Puede ser porque estén Teniendo dificultades De aprendizaje En el caso De matemáticas Español No les esté costando Esa parte ¿No? Y él se ve Pero de alguna manera El hecho de que Pues a mí se me dificulte Pues el niño también Tiene esa oportunidad De decir No puedo con las matemáticas Y a veces los papás Somos muy exigentes En ese sentido ¿No? De que Tienes que sacar Buena calificación Tienes que ser así Y existe Por eso también No solo Los miedos ¿No? Y la ansiedad Sino La exigencia De los papás Que viene Porque pues queremos Que sean los mejores Así es Esta parte De nosotros como padres ¿Qué tanto Le estamos pidiendo A nuestros hijos? ¿Pero qué tanto Nosotros les estamos dando O demostrando O demostrando Que cuentan con nosotros Para que ellos puedan Lograr esa parte ¿No? Si yo quiero Que mi hijo Si está bajo En matemáticas ¿Qué estoy haciendo yo Como papá Para este Para Que reforzar Esa parte Donde está débil Si está bajo En matemáticas En español ¿Qué estoy haciendo Como papá? Me estoy preocupando Por sentarme con él A explicarle Y me estoy preocupando Por llevarlo a asesoría A asesoría Ándale ¿No? O sea Esa parte Como padres Igual nos corresponde ¿No? Si yo quiero resultados También le tengo que dar Las herramientas Para que él tenga resultados Sí Para que no diga Soy solito en el camino Y pues Yo repruebo Y papá me regaña ¿No? Claro Esto es un trabajo En conjunto Es cierto Es profesores Alumnos Y padres O sea Sobre todo La verdadera Chamba Está en la casa ¿Por qué? Porque ellos En la casa Es donde pasa mayor tiempo Y tal vez Creo que las escuelas De tiempo completo Hacen las tareas En la escuela ¿No? Pero hay unas Que les dejan Para la casa ¿Qué es lo que están Haciendo en casa? ¿O cómo estamos Reforzando su conocimiento De los niños En casa? Sí Y es que Fíjate que también Me he topado Con mamitas Que dicen Es que yo no sé Mucho ¿No? De lo Ya de la escuela Que le dejan A los niños Actualmente Pero pues También ese miedo De no buscar El apoyo Pues perjudica Mucho a nuestros hijos Claro Entonces no te cierres Mamita A buscar apoyo Siempre va a haber alguien ¿No? Hay muchas escuelitas Ahorita De apoyo Que pues se dedican A ayudar a los hijos En este proceso difícil Y pues también En este proceso De adaptación Nosotros como papás Deberíamos brindar Esa seguridad Para decir Hijo Tú estás bien aquí Yo me puedo ir tranquila Porque tú vas a estar Bien aquí Y jugar con esta parte De A un nuevo proceso De vida Donde tenemos que separarnos Pero yo voy a regresar Por ti Claro Claro Es bien importante No saber Que nuestros hijos Son el reflejo de nosotros Claro Si yo le doy seguridad A mi hijo De cómo va a estar Entonces el niño Va a tomar esa seguridad Para afrontarla En donde se encuentre ¿No? Pero si yo le doy Inseguridad No te voy a hacer algo No te voy a pasar nada Ten cuidado No te suban O sea Le estamos brindando Puras Este Palabras negativas Que en vez de reforzar Están debilitando Todas sus habilidades De los niños Sí Entonces como padres Los niños son donde dicen Es que no puedo subirme Ya no puedo hacer esto No puedo No 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 Entonces empiezan a bloquear Explorar Qué es lo que sí pueden hacer Estando sin papá y mamá Y es que los niños Ahora escuchan mucho ¿No? Ya tienen la orejita Más grande que nosotros Definitivamente Y entonces nosotros Ya hablamos mal de todo Pues el niño lo aprende Y con eso Es el reflejo Como decías ¿No? Y el niño te dice Es que yo escuché De mi mamá esto Y entonces yo no quiero hacerlo Claro Ay Dios Vámonos ¿Cómo te enteraste? ¿No? O sea Simple No es que no me puedo Mojar en la lluvia Porque me va a dar gripa ¿Y quién lo dice? Mi mamá me dijo Que no puedo mojarlo Porque me va a dar gripa O sea entonces ya empezamos A ponerle situaciones Que no sabemos Si realmente vayan a pasar Pero ellos ya se quedan Claro Y tan rico que es bañarse En la lluvia O subirse a un árbol Claro Enfermarse O sea Lastimarse las rodillas Claro Son Estos son experiencias Que como niños Nos van a dar herramientas Para decir Ah si me subo a ese árbol Sé que me puedo caer Me puedo raspar ¿Por qué? Porque ya me pasó Bueno ahora Lo voy a hacer de otra forma Más segura O sea ya le van a dar Una herramienta Para la construcción De un nuevo elemento Para lograr el objetivo Exacto Y así es en todo En materias En la escuela Y en cualquier situación En la que se encuentre En la vida Y ya el internet Nos da herramientas Para hacer más creativo O la hora de la tarea O la hora de la tarea Sí, sí, sí El internet ahora es una maravilla Que nos brinda Las herramientas Que necesitamos Solo googleamos Necesito O trabajo de matemática Nos despliega Toda la gama De todos los tipos De trabajo Que puedes encontrar Con animalitos Letritas O pitas O como lo creas Ahora sí que es imaginación De los propios papás ¿No? Que para que el niño Le empiece a gustar Las materias O la escuela Sí, sí, sí Y esto aplica Tanto en primaria Secundaria Y prepa O sea Los niños Los adolescentes Y los preadultos Y siempre necesitarán Apoyo de alguien Que ya pasó Por todas esas etapas Que en estos casos Somos los papás Claro Y también está el apoyo De las otras mamitas Que ya pasaron Por este proceso O sea La mamita que ya dijo No, pues mi hijo Ya está en tercero Ya, tranquila O sea Apóyate a esas mamitas Que ya vivieron Esa experiencia Y cómo ellas lo vivieron Y cómo le dieron solución También es parte Muy importante Porque olvidamos Que para eso Están todas las mamitas Para apoyarnos En este proceso Una retroalimentación A ver A ti que te sirvió A ti que oportunidades Tomaste Y entonces Tú empiezas a tomar Lo que tú consideres Que puedes Y sea necesario Sí Pues bueno Julio Ya se nos acabó El tiempo Hoy en una charla Contigo Pero pues la verdad Es que el tema Pues era muy amplio Para poder tocarlo Y agradezco mucho Que hayas acompañado En este programa Gracias Y pues nos vamos a ver El próximo martes En una charla contigo A las 8 por Pulso Sur Muy buenas noches Y gracias a todos Por vernos hoy Esta es una producción De Covadonga Medios Para Pulso Sur De Covadonga Medios De Covadonga Medios De Covadonga Medios De Covadonga Medios De Covadonga Medios